Hola mis amores, hola mis amores Pero por dios, cuánto cerdito Es que hace frío, ¿verdad? Ah, sí Ya más paja, más paja ¿Quién está aquí que no veo bien? Está Elsa, Letty, Gisela, Raúl, Eros Ah, está ahí detrás La caseta de verano que ya no está de verano La tienen tuneada con la hidración por ahí Pero bueno Pero bueno Cuánto postezo Mira, quiero más paja, quiero más paja Mira, Letty Hombre, ¿quién viene aquí? Hola, ¿quién es? Eloína A ellos nos encanta mojarse Ahora, mi amor Ahora traemos más paja ¿No podemos con todas? Saludos Está guapo Eres el más guapo de todos ¿Quién es? Me ha perdido Estos dos Hola Aquí hay servicio a domicilio, ¿eh? Uy, qué guapos están Mira la paja Todo alicilio tiene en esta ¡Vamos! ¡Eros! ¡Hola, Eros! Mira cómo sabe que es él ¡Uy, qué guapo estás! ¡Eros! A Raúl lo respeta mucho ¡Pero qué! ¡Quins! ¡Madre mía cómo tenéis la cosita! Así, agua Para que no salga y ya ni de aquí Mira, mira Mira cómo se callicela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!